Con mucho cariño, esto es Obedo De tu vida y no soy fuerte Ya ves, me muero por tenerte Ya ves, aquí vengo a buscarte Ya ves, no quieres escucharme Y más, yo veo en tu mirada tanto amor Ya ves, regresa por favor Es que lo nuestro no se puede terminar Tú y yo nacimos para amarnos eternamente Y no podemos ir en contra del destino Es el destino que nos ha mandado Dios Ya ves, ya ves Para ti bonita Es que lo nuestro no se puede terminar Tú y yo nacimos para amarnos eternamente Y no podemos ir en contra del destino Es el destino que nos ha mandado Dios Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves